Luna Sobrón, jugadora federada por Madrid que se acaba de proclamar por segundo año consecutivo campeona de España. ¿Qué se siente? Muy contenta, realidad el título. La verdad que es un objetivo que tenía al llegar antes de empezar el torneo y la verdad que estoy muy contenta y con ganas de seguir en la pretemporada y al año siguiente. 8 golpes de ventaja, que para el que lo haya visto ahora y se meta en el leaderboard, pues sí, parecen muchos pero había un momento después del 11 con un solo golpe de ventaja con una amiga, casi hermana, Nuria ¿Cómo has vivido esos momentos? Ha sido divertido porque con Nuria siempre hay la rivalidad entre amigas y la verdad que me lo he pasado bien He tenido dos pads ahí claves que he metido en el 14 y 15 y nada, ha sido esos pads que me siento con alivio, satisfacción y nada obviamente el torneo no estaba acabado en ese momento Semana muy complicada, hablábamos el miércoles, la primera jornada, que este era como tu torneo que lo habías ganado el año pasado, pero condiciones muy complicadas de hecho tú has sido el único jugador bajo par, las siguientes están en más cuatro ha sido complicado gestionar todo este viento y Golf Santander Sí, bueno, a mí me gusta jugar bastante con viento, entonces he entrenado bastante con situaciones así pero me gusta, el campo este me gusta muchísimo, hay que dar bien a la bola y sobre todo ahora que ha habido más viento hay que darle muchísimo mejor a la bola y la clave que he tenido ha sido el pad que he salvado, he metido Y triunfando en Madrid, que al final y al cabo es como una segunda casa, ¿no? Sí, exacto, bueno, la Federación de Madrid siempre me ha apoyado desde que vine aquí a vivir cuando hice la universidad y nada, estoy súper agradecida a ellos y feliz de poder ser de la madrileña Pues enhorabuena y a celebrar las navidades con un buen cheque y una buena victoria Blanca Fernández, subcampeona de España, que se dice pronto, siendo todavía amateur subcampeona del campeonato de España de profesionales, ¿cómo te sientes por esta semana? Bien, he jugado bien y bueno, pues la verdad aquí, no sé, he jugado bastante bien y estoy contenta Te has agarrado al campo, ¿eh? Los tres días, porque ha habido momentos de crisis en todos los días hay un par de bogus y tal, pero al final siempre sacando buen resultado Sí, estoy contenta por la semana, sí ¿Cómo va tu juego después de unos meses en Estados Unidos? ¿Qué te miran allí? ¿Qué te arreglan? ¿Qué has cambiado? Allí no me miran nada, la verdad, no he cambiado nada y estoy igual básicamente Lo único del PAD, que lo estoy entrenando un poco más, pero lo demás, la verdad que no me han mirado nada en todo lo que llevo porque no tengo profesores, o sea, no tengo allí profesores, entonces ahora pues tengo que mirar realmente ¿Y estás aquí durante cuánto tiempo? Un mes Un mes, para aprovechar, entrenar con Freddy y volver a casa que siempre está bien Bueno, pues nada Me ha estado mirando a Freddy ¿Y qué te ha dicho Freddy? No, no me ha visto poder pegar, bueno me ha visto pegar bolas, pero no me ha dicho nada porque era por la mañana y estaba a punto de jugar, entonces ya hablaré con él Bueno, pues que esto sea el inicio de más campeonatos de España y que al siguiente campeona ya no puedes ir para abajo, ¿no? Ah, ya Bueno, pues mucha suerte